Rumba, rumba, rumba Esta rumba que quema te pone a bailar Esta rumba que suena te pone a meñar Esta rumba que pega te pone a gozar Esta rumba esta buena, caliente y sensual Esta rumba esta rica muy particular Esta rumba caliente y goce total Esta rumba esta buena y vete a bailar Esta rumba es la rumba que va a dominar Te pongo a bailar, te pongo a gozar Con este ritmo caliente y sensual Te pongo a bailar, te pongo a gozar Con este ritmo muy original Esta rumba que quema te pone a bailar Esta rumba que suena te pone a meñar Esta rumba que pega te pone a gozar Esta rumba esta buena, caliente y sensual Esta rumba esta rica muy particular Esta rumba caliente y goce total Esta rumba esta buena y vete a bailar Esta rumba es la rumba que va a dominar Esta rumba que va a bailar, te pongo a bailar Rumba, 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 yo quiero más Rumba, 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 rumba hasta la tumba Rumba, 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 yo quiero más Rumba, 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 rumba hasta la tumba Esta rumba que quema te pone a bailar Esta rumba que suena te pone a meñar Esta rumba que pega te pone a gozar Esta rumba esta buena, caliente y sensual Esta rumba esta rica muy particular Esta rumba caliente y goce total Esta rumba esta buena y vete a bailar Esta rumba es la rumba que va a dominar Ay, 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 J.J.P. Jumbo de aquí Wally King Y fue mundial Y fue mundial Ay, de Guarantá Guarantá Vamos locos